Gracias a Dios, estoy en Portland, Oregon, en un campo de trigo. En un momento, antes de recolectarse, el trigo está maduro. Y fíjense qué curioso que el Señor dijo que cuando el grano de trigo estaba maduro, se manifestaba la cizaña. Usted me dirá, pero ¿y cómo distinguir el trigo de la cizaña? Si usted nota, todas las espigas que tienen fruto, ellas se agachan. Y con la brisa, cuando hay brisa, alaban. El cristiano verdadero aprende a humillarse, el que tiene fruto. Pero el que no tiene fruto es como la cizaña, que aparenta tener fruto y quiero que la conozcan. Aquí hay dos. Noten que ella no se inclina, sino ella está para adentro. Y la verdad es que aunque parezca tener fruto, es bofo. No tiene nadie. Al no tener peso, ella está siempre erguida, orgullosa, haciendo creer que es más. Mientras los otros que verdaderamente tienen fruto, se humillan y aprenden a alabar a Dios. La cizaña está claramente aquí marcada. Y fíjense que si se comiera la cizaña, produce un dolor de estómago. Y si se comiera mucho, diarrea o vómitos, o hasta la persona puede morir. Qué terrible la cizaña que se mete entre el trigo. Pero a la hora que el trigo está maduro, es cuando se manifiesta la cizaña. Quizás tú dirás, pero ahora que todo está bien, ¿por qué resultó la cizaña? Porque Jesús dijo que la cizaña se manifestaría cuando el trigo estuviera maduro. Pero al final, no nos toca a nosotros cortarla. El mismo Señor dice que mandará ángeles a cortarla y a quemarla en manojos. Pero qué lindo que tú y yo aprendamos a ser como esta espiga. Que tiene fruto y aprendió a doblarse en adoración y alabanza a nuestro Dios. Así que, en el nombre de Jesús, a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesús.